¡Un gol! ¡Quiñones! 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 ¡Un partido! El favor de la academia. Leado por Erickson Flores en corto. Quiñones alcanza a llegar a la pelota. ¡Quiñones! ¡Un minuto! 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 ¡Gorgio! ¡Julian! ¡Egueso Reyes! ¡Le van a volver! ¡Un minuto! ¡Golazo! ¡Quién es el tercero! ¡Vamos! 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 No percibe whiteboard! ¡No se encarga! ¡No subes Quiñones! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡기로 Babaía García. ¡Vamos! ¡No subes Quimeyes! ¡Lo ven websites! ¡Vamos! ¡Oh! Ya se acabó eso, señoras, 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 ahí el autopase, que bien, bien, con dos Quiñones, el pido de Albuquerque, el pido de Albuquerque, soltando el desmarque de Rocha, Rocha, primera instancia, tocan, dos sobre Quiñones, la banca con el pecho, Arenda, que buena jugada, vende, la vende, la bajó con la mano, pido, Oh, 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 oh. La batalla, llegada por esta banda de la izquierda, pero también evidentemente que los laterales volantes de Santos tienen que generar mucha presencia ofensiva. Se escapan Quiñones, ya, pero piñe, Línea, Línea, mete centro, Quiñones en el... ¡Gol! 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 Va a llegar por ella el hueso, tiene espacio Quiñones, Quiñones controla, espera el disparo. ¡Gol! José Juan, tenamos cuenta para Govea. Recupera Flores. Con la Col Rocha, proyecta para Quiñones. Julián, adiós. Buenas tardes, Lérdola. Quiñones. Y aquí regresan todos sus compañeros. Quiñones, la vaca, como muerde también Vibón. Sigue Quiñones, más entre dos, sigue Quiñones. Y arranca, le va a pegar atención, tope Huesca, para Rey. Lo que tiene hoy Tigres, en comparación con lo que tiene Alba. Arrugó pelota a sus bolitos, peleándola con Pizarro. Por arriba no le va a ganar, pero sí le pueden competir en físico. La dejan para Chala, salió una vuelta. Levantan la bola a Taizón, para que venga con la flota. Controlada, Quiñones, arranca Quiñones. Intentado con Chalales, el hurto. Pase, sigue buscando, pero su derecho. Atención, Chala, media muerta. Selección continúa su camino de... Pase, a la ciudad de Qatar, 20-22. El hurto del mayo contra Vigenia, el hurto 1 contra Uruguay. Y el 5 contra Ecuador en 2DN. ¡FORSORMEL! 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 ¡FORSORMEL!